Hoy me congratulo y me siento muy contento y a nombre de todos mis compañeros universitarios, a nombre especialmente de mis compañeros de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, me siento muy honrado de que hayamos tenido el liderazgo de parte de la doctora Olivia Leiva Muñoz, a la que quiero hacerle mi reconocimiento a nombre de mis compañeros y quiero que le brindemos un fuerte aplauso por su liderazgo y por esas ganas que ha tenido de que nuestra carrera sea una de las mejores de Chilpancingo y a grandes rasgos una de las mejores del Estado. También gracias señor rector por esa capacidad que tiene de crear estos espacios, estos campus que han sido para beneficio de no nada más 100 personas, sino aquí vamos a ver pasar tal vez a nuestros hijos, tal vez a nuestros hermanos y entonces ahí quiero agradecerles profundamente la capacidad y la disposición para realizar estos espacios. Muchas gracias, muchas gracias, no me queda nada más que seguirles agradeciendo y finalmente gracias por la oportunidad de ser orgullosamente guagro, como todos los que estamos aquí presentes. ¡Viva la guagro! Muchas gracias.